Lo que sí hoy yo tengo es un doble homicidio en la ciudad de Madryn con ribetes vinculados a la comercialización de estupefacientes con, en principio, una deuda de dinero en concepto de esta comercialización y hasta ahí nosotros pudimos llegar. Después se le ha hecho hincapié de que mal de nuestra parte pensar que sólo estos chicos hubiesen estado involucrados en este resultado de desenlace final. Creo que nosotros estamos en el último eslabón de una gran cadena y para poder continuar en ella necesitamos sí o sí la intervención del Fuero Federal pues no sólo son competentes, es decir, nosotros de avanzar estaríamos excediendo de nuestras facultades por ley, sino que además ellos disponen de los recursos técnicos, humanos y las metodologías como para poder ingresar a toda esta organización de tipo criminal como para poder obtener las informaciones necesarias y poder así reconstruir cuál fue el móvil, quién es el autor intelectual, quién pudo haber además orquestado, participado, colaborado. Lo cierto es que nosotros dentro del corto plazo hemos podido determinar la participación de cada uno de ellos dando claras especificaciones en cuanto al tiempo, modo y lugar. En horas de la mañana estuvimos con los padres de Joven López, quienes además de entender hoy por qué uno guarda determinado hermetismo, no únicamente en este, sino en cualquier hecho, que es a los fines de preservar la investigación y poder llegar a un resultado como el que hemos llegado. Fue en realidad, nosotros ya estábamos por pedir la detención del último y resta uno más, y en condiciones de presentarse espontáneamente ante el Ministerio Público Fiscal y a través del artículo 217, que es la facultad que a nosotros nos confiere, se hizo presente, supuestamente a colaborar. Nosotros entendimos que ya teníamos elementos suficientes como para endilgarle los hechos que se están investigando, con lo cual se procedió a la detención, y ya teniendo organizada la audiencia en relación al resto de los imputados, sin esperar las 48 horas que nos faculta la ley, se llevó adelante el control de detención también al último detenido. ¿Tiene antecedentes? Ninguno tiene antecedentes. Están alojados en distintas dependencias. Por una razón, no, algunos están entre leu, por la falta de capacidad carcelaria, hubo que ordenar de alguna manera los alojamientos de cada uno de ellos en distintas dependencias.